Más rapidito, Domingo. Esto tiene menos peso, tiene que ir más rápido. Hay que coger las manos arriba. No conformarse con una o dos manos. Intentad meter más. Arriba y abajo, Domingo. Engañad arriba y suelta abajo. Aguente las manos arriba, Domingo. Cuida con las cabezas. Sigue, sigue, Domingo. Sigue respondiendo. ¡Gracias! 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 No, 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 no. La derecha, Domingo. venga David, varíale los golpes, intenta engañarlo, venga 30 segundos no mete la derecha Domingo, que te va a coger con un crucero izquierda vamos tira ya Domingo, antes y con la izquierda primero sigue David, para que te retira